El orden regresa gradualmente a la estación de ferrocarril de la sureña ciudad china de Guangzhou después de que la nieve y la agua nieve causara el retraso de 27 trenes, dejando parados a más de 50.000 pasajeros. Las autoridades ferroviarias locales han añadido otros servicios de alta velocidad para reforzar los destinos más populares. El primero de estos trenes saldrá al de Guangzhou a primera hora en miércoles por la mañana. Los trenes de alta velocidad y los de velocidad regular salen de estaciones diferentes. Las autoridades de metro han añadido ocho trenes para transportar a los pasajeros. El martes estimó que unos 175.000 pasajeros viajarían por tren en Guangzhou. Muchos de sus trayectos han sido afectados por la nieve que ha caído en muchas provincias de centro, este y sur de China desde el domingo. La estación de tren estaba repleta de pasajeros y durante las horas más concurridas la gente ha tenido que hacer cola durante tres horas antes de entrar en el edificio.